Ya tengo el gusto de recibir a mi invitado aquí en piso, el viceministro de MIPIMES, el señor Isaac Godoy. Vamos a estar hablando acerca del segundo foro de MIPIMES que se realiza, el 21 y 22 de noviembre. Así que para más detalles ya los saludo. Muy buenas tardes, viceministro, y gracias por estar. Buenas tardes, gracias por la oportunidad. Bueno, para tener detalles acerca de este segundo foro de MIPIMES que se realiza en los próximos días. Bueno, este año llevamos adelante el segundo foro, 21 y 22 de noviembre en el Hotel Excelsior, a partir de las 8 de la mañana. Llevamos adelante el segundo foro. Hace un año atrás, en el primero, aprobábamos el Plan Nacional de MIPIMES, que se constituía a partir de ahí en una hoja de ruta, que un poco vincula a todas las instituciones que brindamos servicios y apoyo a microempresarios y emprendedores. Sobre todo porque el concepto del sistema nacional tiene que ver con instituciones públicas y privadas que intervienen de alguna manera. Entonces, en el marco del foro vamos a tener, va a ser un foro de oportunidades. Oportunidades de capacitación, de asistencia técnica, información sobre normativas, información sobre avances en materia de políticas públicas. Por ejemplo, estamos hablando de simplificación de trámites, reducción de aranceles, incentivos para aquellas empresas que han avanzado con su formalización. Todo esto en la primera jornada. Este año tenemos un foro de dos jornadas y en la segunda jornada se va a llevar adelante la Cumbre de Emprendedores. La primera Cumbre de Emprendedores del Paraguay la organizamos de manera conjunta, la Dirección Nacional de Emprendedurismo y la Asociación de Emprendedores del Paraguay. Esa jornada, la segunda, la del viernes, dirigida a aquellos que están dando sus primeros pasos como empresarios. Vamos a tener casos de éxito, también programas, oportunidades para emprendedores. Y también vamos a hacer un poco un repaso de los avances y los desafíos que tiene el sector de emprendeduría. Perfecto. Bueno, en un año desde que se realizó el plan de MIPIMES, ¿cómo han avanzado? ¿Cómo se instalaron las PIMES? Bueno, el año pasado en el marco del primer foro definimos 11 ejes estratégicos sobre los cuales trabajar. El sector de MIPIMES es muy amplio. Estamos hablando del 97% de las empresas paraguayas, distribuidas en todo el territorio nacional. Las necesidades son muy diversas. Las microempresas más pequeñas tienen unas necesidades muy diferentes a las medianas. Entonces hemos avanzado de manera articulada. El gran logro creo que es el trabajo interinstitucional. Hemos trabajado de manera estrecha con el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Tecnología, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, la Dirección de Propiedad Intelectual, también con municipios, cooperativas, universidades, el sistema financiero, el crédito agrícola, el Banco Nacional de Fomento y empresas privadas. Todas han de alguna manera contribuido a este conglomerado de instituciones y lo que buscamos como sistema nacional es apuntar un poco todos a tener un resultado de impacto importante en el sector. Hemos avanzado en materia de políticas públicas. Hoy en el Ministerio de Industria y Comercio, las empresas más pequeñas, las microempresas, registradas ya no pagan ningún arancel. En el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición, las empresas registradas pagan el 50% de los aranceles públicos. Son avances. La verdad que el desafío grande que tiene el sector público es reducir burocracia, hacer más sencillas los trámites. Y bueno, otro gran avance que vamos a informar es la aprobación de la ley de modernización tributaria, que simplifica la formalización tributaria. ¿Y por qué la formalización tributaria es importante? Porque es el primer paso hacia el acceso al crédito. Así es. Ese acceso al crédito realmente adecuado a lo que necesitan las micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces, vemos que en este primer año dimos unos pasos importantes que son una base, en realidad, para seguir creciendo bajo este lema, que es el de apoyar o impulsar la competitividad de las MIPIMES paraguayas. Por eso, la idea de tener un foro anual es el espacio para un poco informar y evaluar los avances. Excelente. Bueno, en este último año se han registrado un crecimiento importante de MIPIMES, de MIPIMES. ¿Tenemos contabilizado aproximadamente? Bueno, nosotros estábamos esperando cerrar el año para identificar con el Ministerio de Hacienda el grado de aumento de empresas. Pero tenemos que asumir también unas dificultades que tenemos para medir eso. El tema es que la gran mayoría de las microempresas nacen de manera informal. Entonces, no tenemos una manera de medir la apertura de nuevos emprendimientos. Pero en ese sentido, estamos contentos porque en la Cámara de Senadores aprobaron la ley que crea una nueva personería jurídica para el emprendedor, la empresa por acciones simplificadas. Esa ley nos va a permitir, básicamente, que los emprendimientos ya nazcan formales. ¿Por qué? Porque va a permitir hacer un trámite mucho más corto, gratuito y a través de una plataforma informática, con lo cual se va a simplificar mucho una apertura. Sabemos que hoy hay dificultades para que las empresas puedan crearse, las sociedades sobre todo, entonces esa va a ser una parte de la solución. Pero, evidentemente, las empresas micro, pequeñas o medianas crecen también en la medida que crece la economía. Crecen casi de forma vegetativa, porque sabemos que muchos jóvenes que culminan el colegio, la universidad, y no pueden conseguir un empleo, normalmente se dedican a alguna actividad por cuenta propia. Y a todos ellos tenemos que llegar de manera oportuna para capacitarlos y hacer que sus emprendimientos sean exitosos. Perfecto. Bueno, y esta es una oportunidad, este foro, es una oportunidad increíble para aquellos que están recién comenzando, que quieren empaparse, todo eso, y que a la vez también quieren conocer un poco más del mundo de MIPIMES. Totalmente. Emprender una empresa no es un desafío fácil. Se requieren de algunos presupuestos, se requieren de orientación, se requieren de validaciones. Eso es lo que queremos implementar. Y el foro, reitero, es el espacio de articulación interinstitucional. Hay una red de instituciones que brinda este tipo de apoyos. Entonces, en este foro vamos a conocer a esas instituciones, los que participen van a poder recibir información directa, oportunidades directas, van a poder inscribirse a algunos programas, van a poder acceder a información sobre cómo, digamos que, formalizar o acceder a créditos. Entonces, una oportunidad completa. Y además de eso, no quiero olvidarme, vamos a reconocer a las 20 MIPIMES más destacadas de este año. No destacadas por el Ministerio, sino que por el sistema. Son 20 MIPIMES que han ganado premios, que han sido reconocidas en diferentes ámbitos, en diferentes instituciones, y lo que queremos es resaltar un poco la diversidad del sector. Y hay también que sirvan estas historias como inspiración para otros jóvenes que están empezando. Excelente. ¿Esto va a ser el segundo día ya o el primer día? El primer día. El jueves, en el momento de la apertura, a las 10 de la mañana está marcada la apertura oficial. Vamos a hacer una entrega de reconocimiento de aquellas 20 MIPIMES destacadas. Y también vamos a tener una pequeña exposición de productos, una especie de supermercado de MIPIMES, en donde también van a estar ahí mismo en el Salón Teatro del Hotel Excelsior, ese mismo día, entre el 21 y el 22. Entonces, vamos a tener también la oportunidad de intercambiar oportunidades de contacto entre empresarios. Va a haber un espacio de networking, en donde creo que también se pueden cerrar algunos negocios. ¡Qué excelente! Bueno, una oportunidad increíble realmente para los que estén queriendo emprender, inclusive que quieran meterse a lo que es todo el sistema de MIPIMES actualmente, las diferentes facilidades que ofrece el Estado en materia de facilitar cualquier trámite. Muchas veces nos trabamos en ese pequeño pasito que hay que darnos, sabemos cómo. Entonces, es bueno que se vayan asesorando. Ese es el gran desafío. El sector público asume el desafío de avanzar todavía, hay todavía tramos por delante, en simplificar trámites, reducir burocracia y aranceles, incorporar mucha tecnología y que todos los trámites puedan realizarse de manera ágil. Eso va a facilitar de gran manera. Quiero decirle a la gente que nos busque a través de las redes sociales jueves y viernes si ya no pueden inscribirse en las páginas de Facebook del Ministerio de Industria y Comercio. Ministerio de Industria y Comercio, también el canal público Paraguay TV, también va a transmitir el evento por streaming. Y los que todavía pueden inscribirse a través del Twitter y del Facebook, tienen un link para dejar sus datos y reservar un lugar. ¿Hay todavía lugares o ya está casi lleno? Esta mañana me dijeron que ya estábamos llenos. Nosotros siempre tenemos un margen todavía de lugares, hay veces gente se inscribe y no puede ir, pero de todas maneras todavía estamos recibiendo inscripciones por hoy. A partir de mañana ya vamos a estar informando sobre los links en donde pueden seguir desde sus teléfonos, desde sus casas, porque creo que hay bastante interés. Realmente nos damos cuenta por las llamadas y por el retorno que tenemos de la gente, de que hay mucho interés por participar. Perfecto. Bueno, ¿el jueves comienza a qué hora de la mañana? A las 8 de la mañana. El jueves de 8 a 17 horas cerramos, como dije, con un espacio de networking. También hay un ala de informaciones, vamos a tener también diversas instituciones públicas y privadas que van a informar. El viernes va a ser una jornada más corta, de 8 a 13 horas. Entonces clausuramos el evento al mediodía del 22, viernes. Perfecto. Viceministro, le agradezco muchísimo por estar acá, por comentarnos acerca de esto que estarán realizando en los próximos días y bueno, que sea un éxito. Muchas gracias.